Pero un estilo libre, como este pavo que le ha subido todo el éxtasis. El tercer paso fue cuando suba la pastilla. Vamos a ver cómo era y loco, ¿vale? No sé lo que os habla de los cojones y despediría de hecho esto. Vamos a ver, vamos a ver con la siguiente canción.